Hola Juan Ramón Fariña para darle apertura a este evento en esta fecha El 29 de abril, Día Internacional de la Danza La cultura nos conecta, la cultura nos acerca La cultura nos permite estar cara a cara a través de esta herramienta de la tecnología Gracias al excelente trabajo de los técnicos que conforma la empresa Eventos y Publicidades Ahí está Nico, está Octavio, está Wilton Así como también el trabajo de Adrián Damiani Que nos permite hoy dar cobertura a esta celebración del Día Internacional de la Danza Una fecha que nos encuentra en esta situación Con una declaración de que el virus del coronavirus Valga el juego de palabras Se ha declarado como un virus comunitario Quiere decir que está circulando entre nosotros Así que eso nos obliga a extremar los cuidados Los elementos de limpieza, de desinfección Así como también el secreto está en que nos quedemos en casa Nosotros, humildemente desde nuestra casa Estamos intentando llevar adelante este trabajo En esta fecha, porque es una fecha muy importante De un movimiento, no solamente local De la ciudad de Posadas, de la provincia de Misiones, de la Argentina Sino un movimiento que tiene trascendencia a nivel internacional Y que nos sorprende en estos momentos, en estas circunstancias Así que, bienvenidos todos Vamos a tener la presencia virtual De diferentes exponentes Profesores, coreógrafos Así como también, naturalmente Para ser profesor Tiene que pasar por la etapa de bailarín Así que todos son excelentes bailarines Y vamos a tener la presencia de todos ellos En este encuentro virtual Aquí en la jornada Bueno, y vamos a arrancar con algunos saludos Ahí en la parte técnica Ya tienen preparados los saludos De diferentes personas que van a estar formando parte de este encuentro Así que, en primer lugar Vamos a tener los saludos Las palabras de Matías Acevedo Que va a hacer mención sobre esta fecha Significativamente importante Para todos los exponentes de la danza ¿Los escuchamos? Un abrazo de parte de todo el Balearra Sacampera A todos los colegas, amigos Y también a los que principalmente hoy en día No están teniendo un ingreso Porque su fuente de trabajo Es el trabajo con el cuerpo Es las presentaciones Son los bailes Son los espectáculos Y que hoy en día No estamos pudiendo realizar ninguno Así que le mando todo el apoyo Y toda la fuerza A esos colegas En especial al círculo Tanguero y Milonguero Que son los que más están afectados Matías Acevedo Entonces que nos dejaba sus palabras Y bueno Y las expresiones De cada uno de ellos De los que están aquí Algunos con videos Otros van a entrar en directo En contacto directo con nosotros Así que vamos a estar hablando Largo y tendido Acerca de este 29 de abril Día Internacional de la Danza Para hacer lo propio Ahora está ahí en un material También en un video Victoria Míguez Así que si está a punto Amigo técnico Los escuchamos La vemos Entonces a Victoria Míguez Hola Bueno En este día tan especial Que nos encuentra tan alejados De nuestros queridos escenarios Y salones de danzas Quiero aprovechar esto La oportunidad para saludar A todos mis colegas Bainerines profesionales Aficionados Alumnos Espectadores Públicos en general Y toda la gente que disfruta De este maravilloso arte Desearles de todo corazón Que estén bien Y que pronto podamos volver A compartir escenario Y compartir Lo que deberíamos estar compartiendo Una fecha como hoy Escenario Y danza Feliz Día Nacional de la Danza Hola Bueno Bien 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 Muchas gracias Las palabras Las expresiones Yo les cuento Les quisiera saber Desde la parte técnica Cómo estamos saliendo Porque en realidad La señal de internet Es una de las De los elementos Fundamentales Para que podamos salir Nítida No solamente en el audio Sino también En el video En la imagen Porque es sumamente importante La buena calidad Esperemos Esperemos Que esta vez En esta jornada La tecnología Nos acompañe Y que podamos sacar Un programa Limpito Y prolijo Con la presencia Y la participación De todos Los invitados En este panel En esta mañana A continuación Para que nos hable Un poquito Acerca de Por qué El 29 de abril Es el Nos va a hablar La profesora Laura Romero De Espadanzas Y Escuela Municipal De Danza Así que Cuando Cuando esté la conexión Si está Creo que ahí está La estoy viendo En el monitor Así que Adelante Laura Romero Hola Buen día Para todos Es un día Muy especial Y quiero desearles Un gran saludo A todos Los que se dedicaron A la danza Esta es una profesión Muy noble Y todos Tenemos Una capacidad De resistir Y fortalecernos En esta situación Y salir adelante Es muy duro Ver los salones Pero Bueno Aquí estaremos Cuando vuelvan Los alumnos ¿Por qué ¿Por qué es Hoy el día Internacional De la danza? Un gran maestro Y coreógrafo Jean-Jacques Nover En 1752 Escribió Unas cartas Que se hicieron Famosas Y que están En libros Hasta hoy en día Acá lo podemos ver Y él Declaró La importancia Que tiene la danza Igualitaria Al nivel De las otras artes La danza Se consideraba En ese momento Como un acompañamiento De la música Un acompañamiento Del teatro Un acompañamiento De la música Pero no un arte En sí Y es eso Lo que estamos Revalorizando hoy Desde todos los lugares La danza Es trabajo La danza Es vida La danza Es alegría Y todos los que nos dedicamos A ello Somos nobles artistas Que nos podemos Acompañar unos a otros En estos momentos Así que les mando Un enorme saludo Aquí desde Expandance Para todos los trabajadores De la danza Bueno, bueno Muy bien Laura Romero Entonces Hablándonos Acerca de esta De esta Bueno La gente Que están siguiendo En vivo La transmisión En el Tanto en el En el enlace De la Secretaría De Cultura Como también De eventos Y publicidades Y están escribiendo Este No se olviden De dar Me gusta A la página Y también O mejor dicho Al canal Y también A dejarnos Sus mensajes Desde donde Están Conectados Raquel Cortés Por ejemplo Vamos colegas Que esto es Solo Un Una prueba Dice Rubén Ojeda También Que grande Bueno José Lo que también Está en Ministro Eliana Magalí Bueno Un montón de gente Matías Roldán Marita Roldán Que está desde Olavarría Qué lindo Qué lindo Bueno Un montón de gente Conectado desde Distintos puntos No solamente Del país Sino que también De Bueno Del Del planeta Por qué no decirlo Porque en estos momentos En vivo Estamos saliendo A través Del canal Del streaming De De la Secretaría De Cultura Bueno Está corriendo Las horas Están corriendo Y aquí me Me avisan También a través Del mensajero Privado De que estamos Saliendo bien Tanto en imagen Y en audio Así que eso Nos alegra Realmente Orembo V Esto es importante Permanentemente Van a tener Una o dos palabras En guaraní Porque saben Que yo soy exponente Del idioma Y la cultura guaraní Es alegría Y bueno Y eso nos produce Este En mediana Medida Poder estar En comunicación Con todos ustedes En esta jornada Del Día Internacional De la Danza Tuvimos La presencia De Laura Romero Ahora Vamos a tener Algunos saludos Más En video Vamos a Darle El paso A Mira Rojas Que nos Deje sus saludos También Por este Día Internacional De la Danza La escuchamos Marjava Hola Soy Amira Gabriela Rojas Directora De la Academia Superior de Danzas Javiri de Posadas En este día Tan especial Quiero mandar Un enorme abrazo A la distancia A todos mis colegas Bailarines Aficionados Muchos cariños Bendiciones Que estén bien Y nos vemos pronto Bueno Muy bien Amira Rojas Entonces Hace lo propio India Pernigoti Que nos saluda También por el Día Internacional De la Danza Y bueno Cada uno Van dejando Sus conceptos Sus comentarios Sus saludos Sus augurios Sus deseos Para que todo esto Pase lo antes posible Y podamos tener De nuevo Los escenarios Dibujados Con la coreografía De cada una De las escuelas De las academias Y de los profesores Escuchamos entonces A India Pernigoti Hola Mi nombre es India Pernigoti Soy bailarina Coreógrafa Docente Investigadora Del movimiento He estudiado La licenciatura En composición coreográfica En la Universidad Nacional De Artes Y administro El IP Arte del Movimiento El lugar donde estoy Sola Quédate en casa Y en este Día Internacional De la Danza Quisiera mandar Un abrazo grande A todos y todas Mis colegas Que somos de los grupos Más afectados Por el tema De la cuarentena Y sobre todo Un abrazo grande A los fascinados Y fascinadas De la danza Se los extraña Por acá Se les extraña Por acá Y bueno Feliz Día Internacional De la Danza Seguí bailando India Pernigoti Bueno, hasta ahora Todo es saludo Todo es definición Todo es expresión Todo es hablar Y estamos en el Día Internacional De la Danza ¿Qué les parece Si disfrutamos De una presencia Realmente con coreografía Con este tema Baila Del grupo Yerba Canchada Del movimiento Federal de Danza Vamos a ver El video Bailamos Juntos Misiones ¿Les parece? Disfrutemos Ayer la gente Te dio la espalda Y hoy de nuevo Se te ocurrió Mostrarle el lado El lado más bonito De tu dulce corazón La tierra siente Sabes bien fuerte A cada paso Tu intención Por eso Vibra vos Son raíces De nuevo pueblo Tu cuerpo habla Y en cada frase Tu son de Augusta Lo dirigió Será la plaza Será en el charco Será en el barro Solo baila Solo baila A sus rimas La tierra ríe Se siente libre De sus heridas Solo baila A sus rimas La tierra ríe Se siente libre De sus heridas La brisa Quiere salir del monte Y dar dos vueltas Alrededor De tus cinturas Sentir tu cuerpo En movimiento Silvando bajo Cruzan y cruzan Revoloteando Bajo el sol Brazos desnudos De piel morena Que solo esperan Al momento indicado Va a empezar hoy La función Y salvar otra vez Al mundo Con abrazos De corazón Y solo baila A sus rimas La tierra ríe Se siente libre De sus heridas Y es que baila A sus rimas La tierra ríe Se siente libre De sus heridas Baila A sus rimas Ríe Se siente libre De sus heridas Un saludo Ríe Ríe Se siente libre De sus heridas Baila Ríe 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 Se siente libre De sus heridas Baila Ríe 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 Se siente libre De sus heridas ¡Gracias! bailemos juntos misiones cada uno en su lugar y bueno con la ventaja de la tecnología pudimos ver un hermoso espectáculo bueno y seguimos con los saludos ahora vamos a recibir el saludo voy a presentar si ahí en técnica me toman nota voy a presentar a 22 saludos seguidos el de laura de aira y trindade estelita vamos a escuchar le presento así a las dos pero vamos a escuchar cada una de ellas en sus respectivos saludos en este 29 de abril día internacional de la danza hoy celebramos el día internacional de la danza y quería desearles a todos los bailarines los profesores a todos los que se dediquen a la danza en los distintos destinos un muy feliz día y que ojalá dentro de poco podamos celebrarlo todos juntos con un gran abrazo hacia el arte nuestro que es la danza feliz día amigos de la danza maestros compañeros colegas quería mandarle un fuerte abrazo milonguero decirle que los extraño y los quiero mucho ya falta menos cada día es un día menos para volver a encontrarnos y hacer lo que más nos gusta que es bailar sigamos desde nuestro lugarcito de nuestras casas compartiendo nuestro arte un abrazo bueno muy bien muy bien este bueno y otras de las personas un amigo personal un amigo que estuvo pero muchísimo en las pantallas de distintos medios de comunicación es quien nos va a hablar ahora sobre el tema acción compromiso gestión y cambio de paradigma del artista hacia la sociedad del folclore nos habla el profesor alejandrino vázquez alejandrino a ver si si podemos mejorar tu micrófono algo está sucediendo no se te escucha se te ve perfectamente pero no se te escucha si podemos mejorar vamos con vos a ver en la medida que desde técnica recibo el la comunicación puedes intentar aquí vamos a hacerlo esto artesanalmente alejandrino sacarle tu manos libre volve a ponerle a ver si me está escuchando entonces ahí vamos a ver si mejoramos el audio porque no te recibimos nada de audio así como también nos dice desde técnica así que probamos a ver si hablas 1 2 3 y ahí salimos con vos 2 3 y ahí salimos con vos y Si te parece, ahí desde Técnica se van a comunicar con vos a darte algunas recomendaciones. Y mientras tanto vamos a seguir el cronograma tal como teníamos previsto y vamos a escucharle ahora los saludos de Mariana Lagable que tenemos también aquí en Técnica. Cuando tengan listo, me avisan y le escuchamos entonces a Mariana Lagable. Día Internacional de la Danza y vamos a tener la bendición de volver a trabajar. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo tanguero, mucha fuerza, bendiciones para todos los hogares, para todos los bailarines, para todos los maestros y que Dios nos ayude porque eso es lo que necesitamos. Besos a todos. Bueno, la danza abarca las diferentes franjas etarias. Ahora a continuación, de acuerdo a lo que tengo en mano, vamos a escuchar la historia infantil de Adriel Duarte. ¿Lo disfrutamos? Hola, mi nombre es Adriel. La danza para mí es alegría y felicidad. Y cuando bailo me siento espectacular y lo siento en el corazón. Hola, mi nombre es... Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, Adriel. Bueno, y este es un momento muy importante. Atento, creo que estamos casi más de 50 conectados en estos momentos. Así que atentos porque vamos a escuchar las palabras de nuestro secretario de Estado, el amigo José Martín Schwab, José Lo Schwab, como es conocido habitualmente. Lo escuchamos entonces, señor secretario de Cultura. Hola, soy José Lo Schwab, secretario de Cultura de la provincia de Misiones. Quiero saludar a todas las trabajadoras y trabajadores de la danza de nuestra provincia. Estamos viviendo una temporada difícil, tal vez una de las peores. Antes que nada, quisiera solidarizarme con todos aquellos que hoy no pueden trabajar. Hoy es un día de la danza triste, con las escuelas cerradas, sin poder llevar adelante nuestras actividades culturales. Sin embargo, tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos, porque lo que tenemos por delante es muy esperanzador. Los trabajadores de la danza de misiones lograron su ley. Está en nuestras manos ahora que todos juntos podamos implementar lo que falta para que el próximo 29A del año que viene nos encuentre con un instituto funcionando y caminando sus primeros pasos. El armado va a ser largo, no es fácil. Ustedes lo saben porque lo vienen peleando desde antes. Y desde este humilde lugar de Secretaría de Cultura de la provincia, queremos comentarles que logramos en una primera instancia ayudar a 33 escuelas que deberían pagar el alquiler y que no pueden y necesitan de la asistencia del Estado. No podemos llegar a todos. Realmente es imposible. Hay demasiada necesidad y nuestras posibilidades son limitadas. Pero sepan que somos gente que pone la cara y que está, de alguna manera, poniendo también el corazón en cada acción. Sabemos y reconocemos el trabajo que vienen haciendo. Hoy es el día de la danza. En lo provincial, el compromiso de efectivizar todo lo necesario, ni bien la cuarentena nos permita, en su finalización o en algún tipo de flexibilización futura. Ojalá que después de esto no nos falte nadie y que seamos realmente capaces de mantenernos unidos a pesar de tener que quedarnos en casa. Por eso, este día de hoy, lo festejamos con cierto sabor amargo de no poder trabajar, pero deseando lo mejor para todas las familias de la danza de Misiones. Seguimos adelante, trabajando solidariamente. Muy bien, gracias señor José Lo. Muchísimas gracias por su presencia en esta fecha tan importante. Bueno, y está teniendo muchísimo trabajo realmente nuestro secretario de Cultura. Bueno, y en este 29 de abril, Día Internacional de la Danza, llegó el momento de recibir los saludos de Marilín González. Y vamos inmediatamente a continuación, y día especial me dicen también así. Así que los escuchamos. Hola, soy Marilín González, profesora de danza folclórica. Tengo un grupo de danza hace 27 años que se llama Corazones Argentinos. Soy de Puerto Piraí, Misiones. Pertenezco al movimiento de trabajadores de la danza Misiones y al movimiento de la ley de danza. Y este 29 de abril me sumo al hashtag Danza es Trabajo. Hola, soy Marilín González, profesora de danza folclórica. Tengo un grupo de danza hace 27 años. Hola. En este día tan especial que tenemos las salas guardadas, los bailarines, si yo pudiera decirte lo que siento, entonces no valdría la pena bailar. Bailarines, ya va a terminar esta cuarentena. Muy feliz día para todos. Recordemos esto que nos está pasando para que valoremos nuestro gran arte de todos los bailarines. Feliz día. Bueno, y es el sistema en que estamos trabajando así con algunos videos ya pregrabados que nos enviaron con anticipación algunas horas antes, pero también están conectados como el caso de Laura Romero, que estuvo en directo, así como también la siguiente persona que va a estar ahora, está también Didi del Piano, está entre otros también Alejandrino Vázquez, que estamos teniendo una pequeña dificultad con la parte técnica, pero también está Gabilía Nadón y también está el profesor Luis Marinoni, que van a entrar en comunicación, así que les saludamos porque ellos están en estos momentos siguiendo con todos nosotros esta conexión. Bueno, pero es el momento de presentar a la profesora Romina Maluf con el tema Inmigrantes e Influencia No Nativa de la Danza Árabe. Hola, buenos días para todos. Acá muy feliz y muy agradecida porque me hayan invitado a ser parte de este streaming de lujo con excelentes maestros y bailarines de nuestra provincia. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este día. Sabemos que es una situación difícil y complicada y bueno, lo que me toca hablar a mí hoy desde mi lado como profesora de danza árabe y profesora de educación física es contarles que todos tenemos abuelos inmigrantes y la influencia innegablemente nos ha llegado a todos en ese sentir de raíces de inmigrantes que tenemos en nuestra provincia en donde, por ejemplo, las danzas árabes han llegado a ocupar un lugar muy importante en lo que es la cultura de nuestra provincia y justamente hablando sobre eso, recordando la Influencia Nacional del Inmigrante en donde se ve el crisol de razas a pleno y donde nosotros, yo en mi particular momento en el que ya muchos años, en el año 96, que me enamoré de esta danza que para empezar era de raíz libanesa mi abuelo, entonces ya ese sentimiento de querer aprender la cultura de mis ancestros estuvo presente, pero además de eso, revalorizar también lo que es en sí la terapéutica y lo bien que nos hace a todos bailar, y bueno, en particular esta danza que nos moviliza de adentro hacia afuera, sacando hacia afuera esa belleza interior, buscando, dándonos más seguridad para desarrollarnos, dándonos herramientas para sentirnos más bonitas, no solamente desde la parte estética, sino desde la parte interna, entonces invitarlos a todos a seguir bailando de la manera que sea, a través de la pantalla, en un grupo cerrado de Facebook, como hacemos con nosotros en la Academia Oyun y lo que es el Complejo Alhambra, y seguir bailando, que es lo único que nos va a sacar adelante y nos va a sacar adelante sobre todo en el momento en donde más necesitamos conectarnos con nosotros mismos y sobre todo disfrutar esto tan lindo que es el arte, que nos va a permitir recrearnos, ¿sí? Volver a crear en nosotros un sentimiento de placer interior y a la vez muy personalmente, porque al no poder conectarnos con otros desde el lado humano y presencial, lo podemos hacer primero con nosotros mismos y sobre todo aprovechando la tecnología para mantenernos vigentes en eso que tanto amamos. No dejemos nunca de bailar y bueno, decirles a todos que para mí es un placer y es un honor estar acá y sobre todo dejarles un beso y un abrazo gigante a todas mis bailarinas, a mis bellis de todas las edades y a todos los colegas que eligieron dedicarse a este arte, a mis alumnos, a mis exalumnos, y bueno, más que nada eso, compartir con ustedes la necesidad de volver a encontrarnos, pero no dejar nunca de bailar. Los quiero muchísimo a todos y muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos y que esta sea la primera de muchas en donde podamos compartir nuestras experiencias y nuestro arte a través de esa pantalla y luego en persona. Romina Maluf, muchísimas saludos también para ella y para todos los que en realidad abrazan esta profesión, esta actividad tan pero tan noble como es la danza. Vamos a tener, o sea, tenemos dos videítos más de saludos, en este caso vamos a ir con los dos saludos, el de Nelly Fleitas y Alicia Chamorro, la profesora Alicia también desde el norte de la provincia. Vamos a escucharla y vamos a verla en estos videítos. Soy Nelly Filena Fleitas, profesora del grupo de danza Tradición Viva, perteneciente al Instituto El Cimarrón de la localidad de Puerto Piraí. integrante del grupo de profesores que hemos trabajado por la Ley Provincial de Danza y actualmente en el Movimiento Federal de Danza y la Asociación de Danzas de la Provincia. Quiero enviar un saludo a todos los colegas, profesores de danza y bailarines por celebrarse el 29A, el Día Internacional de la Danza. Hola a todos, soy Alicia Chamorro, la directora de la Escuela de Arte y Folclórica de Esteban Popiti de Puerto Esperanza. En este día tan especial, Día de la Danza, quiero mandar muchos besos y cariños a todos los colegas y bailarines. Es un día en el que no pudimos salir a las calles y a las plazas como hacemos siempre para mostrar nuestro trabajo, pero quiero mandarle mucha fuerza, mucho cariño a aquellos que están sufriendo el aislamiento y que están pasando mal con su trabajo. Un saludo a todos, feliz día. Chao, Alicia, chao, profesora. Bueno, y ahora vamos a tener al maestro Ramón Ayala interpretando un tema que va a ser representado en la danza por un conjunto de bailarines, profesores. En este caso vamos a ver bailar a Claudio Benítez, director del ballet Afro Samba, a Leila Caballero, profesora y coreógrafa de Belly Dance, Andrea Muti de la Academia Da Vinci, Magalí Oloveski y Juan Manuel Báez del ballet Pasional, a Yara Núñez y Dardo Ferreira de Agitando Pañuelos de Oberá, Diego Smith, Pasión Gaucha, Malambo de El Soberbio. Vamos a disfrutar entonces de Río Uruguay. Vas escribiendo con tinta de la tierra las fronteras del paisaje. Llevas en tu vientre el relámpago y el vértigo. Tu destino es de mar, viejo río Uruguay. Y en la aventura del viaje no reparas en mi corazón que te ama y que te ve pasar. Con tu voz de siglos eres como yo, un viaje, un retorno eterno hacia la tierra. Tú convertido en vapor y lluvia, yo apenas un pájaro con alas de infinito que regresa. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de amor. Uruguay, gigantesca Cudillú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. Uruguay, gigantesca Cudillú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. En tus correderas soy fuego, monte y sol. Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor. Tal vez será en cachapé, tal vez en una jangada. El viejo árbol va yendo pa' volver, hecho guitarra. Con música del silencio, cuerpo de jacarandá, tiran sus cuerdas maduras. Rumores del Uruguay. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer. Allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz. En tus correderas soy fuego, monte y sol. Por el Uruguay, rumbo a San Javier, yo quiero soñar. Rumores del Uruguay. Rumores, rumores del Uruguay. Muy bien, excelente trabajo de edición también de Nicolás. Octavio, ¿no? ¿Quién habrá hecho esta edición? Bueno, realmente un trabajo excelente de la parte técnica para disfrutar de este hermoso video. Ahora vamos a tener los saludos de Marisil Seccarini. Si está en punta ahí, la escuchamos y la vemos. Soy Marisil Seccarini, la huayna de América Danza. Con el paso ancestral enviá hacia el paso urbano universal actual, les deseo feliz día de la danza, queridos bailarines, a quienes preparan, arriesgan su propio cuerpo en vuelo como ninguna de las otras artes. Beben, como el colibrí misionero, su néctar y lo dan todo. Por eso, por una toma de conciencia sobre el trabajo artístico tan exigente de la danza, pido un salario digno, remunerativo para todos los bailarines argentinos. Bueno, y así vamos raudamente llegando a la parte ya pasando mitad de programa, pero este es el momento de escuchar que nos hable acerca del tema la danza y la educación y su formación académica. Y quién más y quién menos para que nos hable sobre este tema que es la profesora Didi del Piano. Adelante, profesora, un gusto y feliz día. Muchas gracias, buenos días. La verdad es que estoy sumamente complacida de formar parte de este gran equipo para poder no solo compartir, sino tener la oportunidad de saludar y de felicitar a cada uno de los trabajadores de la danza desde el lugar que les ocupa, ¿no es cierto? Nosotros con la Escuela Superior de Danzas, desde hace 32 años que venimos trabajando en la formación técnico-profesional de bailarines y de profesores. Y estamos convencidos de que con la formación podemos alcanzar esa transformación de la sociedad y de nutrirle a la misma de profesionales libres y criteriosos para poder, a través del trabajo de la danza, lograr una sociedad más justa y más feliz. Yo creo que hemos avanzado mucho, que nuestra provincia es pionera en todo esto y que con la ley federal, la ley nacional de educación, pasamos a formar parte de la modalidad disciplinar de la danza en los niveles medio y superior. Y también, con la misma ley, se incorporó como espacio curricular a la danza en todos los niveles de la educación regular obligatoria. Este ítem aún no está implementado correctamente, pero yo creo que vamos por buen camino, porque desde nuestra provincia siempre se apostó al crecimiento, en la formación y el crecimiento y fortalecimiento de esta arte en particular, que es la danza. O sea que en este día, agradecer especialmente a la Secretaría de Cultura por brindarnos este espacio de compartir, a seguir creciendo y quiero proponer que redoblemos el esfuerzo, que a pesar de esta difícil situación, cuando salgamos de ella, podamos trabajar todos juntos para ser más y mejores profesionales y seguir visibilizando nuestro trabajo, que es muy digno y que en realidad no siempre se lo reconoce como tal. Un saludo especial para todos los docentes, para todos los colegas, para todos los bailarines y para todos los alumnos y la gran familia, no solo de la Escuela Superior de Danza, sino de la provincia de Misiones, que somos muchos, muy buenos profesionales, pero creo que sobre todo mejores personas. Un abrazo enorme a la distancia y ojalá que muy pronto podamos volver a encontrarnos. Muchas gracias, profesora, muchas gracias. Realmente sus palabras llegan en este día tan importante. Bueno, y hablando de importante, quiero recordarle a la gente que están siguiendo en vivo en este momento y que están enviando sus saludos. Algunos de ellos son Araceli de Oliveira, Mis Anteojos Necesitan Cambio, Malvina, Medina, así como también tenemos por aquí Oscar Rodríguez, Eliana Magalí, bueno, un montón de gente que están conectados, más de 50 personas que están siguiendo en vivo. No olviden darle me gusta al video, pero por sobre todas las cosas, suscribirse al canal, porque de esta manera van a estar recibiendo las notificaciones y van a estar pudiendo seguir en vivo todo lo que se está haciendo desde la Secretaría de Cultura de la provincia de Misiones. Suscribirse es gratuito, así que denle suscribirse, denle me gusta y estamos conectados a través de este streaming. Bueno, es el momento de escuchar y recibir los saludos de otra gran profesora, Tetela Kruach, que la tenemos ahí preparadita, así que la vemos y la escuchamos y la felicitamos en el Día de la Danza. Bueno, buenos días, un gusto poder compartir con todos ustedes, con estos grandes profesores, es esta idea, esta proyección del Ministerio de Cultura de festejar el Día Internacional de la Danza. Realmente, para mí es una enorme satisfacción poder disfrutar de lo que hago del folclore, y especialmente el folclore misionero, que es mi pasión, y gracias a él logré un montón de premios y distinciones a lo largo de mi carrera, bregando justamente por las danzas misioneras. El bailarín es sumamente importante porque transmite sus sentimientos, sus emociones, la forma de pensar, de sentir, de hablar, de vivir, de moverse de esta sociedad. Y creo que todos los profesores, los grandes maestros, transmiten esos conocimientos para que el alumno o el bailarín sienta y ame lo que hace. A mí, en todos los congresos nacionales de folclore, me gusta transmitir las danzas típicas de misiones, la galopa, el chotis y la polquita rural. Tuve la suerte de poder llegar hasta Europa y fue una emoción muy grande. Primero, recibir la copa como la mejor delegación del mundo y transmitiendo nuestras danzas misioneras. Un saludo grande a José Lo y todo su equipo y a todos los profesores. Mi corazón les acompaña. Bueno, gracias profe, gracias por sus palabras y feliz día para usted y todos los que conforman su plantel de alumnos y de practicante. Por acá me decían que hace rato decía yo la edición del video. Hay que agradecerle también a Diego Velocchio, que es un capo en todo esto y que estuvo también haciendo maravillas para que los videos que vimos, además del trabajo de Nicolás y de Octavio Curle, salgan a la perfección. Bueno, vamos a escucharle ahora una historia infantil. Ana Luz Milichuk. Vamos a escucharle y vamos a verla. Para mí la danza es transportar nuestra dimensión, es mi felicidad y complementa mi vida. Y cuando bailo, como que floto y siento que puedo volar y que todo es posible, que me siento feliz. Para mí la danza es... Una gran trabajadora, una permanente trabajadora, es la profesora Gavili Anadón y vamos a escucharla, vamos a entrar en contacto directo con ella para que nos hable acerca de la Ley Provincial de Danza, primera y única en el país de danza, ADDA, Gremio de Trabajadores de la Danza a nivel nacional, un movimiento así que, profesora, adelante, la escuchamos. Feliz día. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? En principio quisiera agradecer muchísimo la invitación a José Lo y a su equipo, al Ministerio de Cultura, por darnos la posibilidad este día de conectarnos a través de esta herramienta para saludar a todos los colegas de la provincia, mi saludo desde lo más profundo de mi corazón, a todos ellos y a todas ellas, que sé que estamos pasando por un momento difícil, así que mi solidaridad también para con esta situación. Y por supuesto, acá estoy disponible para cualquier ayuda que pueda brindar o servir como puente. Quisiera decir también que es muy importante la apertura del Ministerio de Cultura y la herramienta que nos brinda la del Ministerio de Cultura hoy por hoy para poder llevar adelante, digamos, esta situación de emergencia que tenemos. Es bastante información, voy a tratar de ser concreta, lo cierto es que Misiones es la primera y única provincia en el país que tiene una ley provincial de danza y que seguramente, bueno, pronto vamos a tener la puesta en marcha del Instituto Provincial de Danza que nos va a dar la posibilidad de tener una herramienta que nos va a cambiar seguramente la historia de los bailarines y las bailarinas de Misiones. Es una ley de fomento, o sea que como la palabra lo indica, sirve para fomentar, para incentivar, para difundir lo que tiene que ver con las actividades de nuestro sector. También yo me encuentro en este momento como comunicadora provisoria del Movimiento Federal de Danza, es un movimiento, como lo indica el nombre también, a nivel país, con ocho regiones que están tratando de movilizar y de organizar toda la actividad de la danza a lo largo y a lo ancho del país. En este momento soy comunicadora de la región NEA, Jorge Sepúlveda es el comunicador de Misiones y estamos llevando adelante un montón de actividades durante el día de hoy, actividades que tienen que ver con Misiones y que tienen que ver también con acciones a nivel federal. Decirles a todos que pueden acompañar los vivos desde las 14 horas hasta las 22 horas y que a la noche tenemos un gran cierre que es un baile en una plataforma Zoom, algo novedoso, que tiene que ver con esta situación en la que estamos. También quisiera contarles que tenemos un trámite del APDA, el Gremio Nacional de Trabajadores de la Danza, a nivel nacional, que falta solo la simple inscripción para que eso se ponga en funcionamiento, así que yo creo que si todo sale bien, este año tendremos Gremio de Trabajadores de la Danza a nivel nacional. También acá en la provincia hemos conformado una asociación civil de trabajadores de la danza. Así que, bueno, en funcionamiento con todo esto, tratando de organizarnos, como decimos, juntos y organizados, es la única manera de poder tener, digamos, mejores herramientas para un futuro más digno, para esta profesión. Es lo que creo que todos y todas queremos. Así que, bueno, saludarlos a todos, agradecer muchísimo la decisión política de nuestro conductor Eduardo Rovira, que tuvo la visión, digamos, de poder darnos esa herramienta de la ley, de reconocernos como trabajadores, muy importante. Y también agradecerle especialmente a nuestro gobernador Oscar Herrera Guad, que hizo posible también que tengamos hoy por hoy el proyecto del primer festival de danza de la provincia Misiones es Danza. Así que, bueno, mi agradecimiento y mi saludo a todos los bailarines y bailarinas de la provincia y del país. Magali, digo, Gavili, Anadón, muchísimas gracias, feliz día también. Bueno, y ahora tenemos el saludo de breve, pero a lo mejor emotivo, como todos los saludos que estamos recibiendo en estos momentos, de Oscar Mandagarán y Georgina Vargas. Así que es cortito el video, tengo aquí en la pauta, pero la escuchamos y los escuchamos y los vemos. Hola, soy Oscar Mandagarán. Hola, soy Georgina Vargas. Bailar es soñar con los pies. Sigamos bailando. Feliz día, feliz día para todos, realmente. Bueno, y a continuación tenemos el contacto directo, quien estuvo ahí permanentemente escuchando todo y seguramente evaluando también todo el trabajo que estamos haciendo desde la parte técnica, desde los distintos puntos de enlace. Está el profesor Luis Marinoni, que nos va a hablar acerca del tema Identidad Contada con Danzas y Bailarines Folclóricos. Profesor, adelante. Bueno, espero que me escuchen. Para todos nosotros, que hemos perdido el abrazo de esas cuestiones que nos juntan, que nos unen y de las que somos permanentes. Amigos los bailarines, que estamos en contacto todo el tiempo con el compañero, con el que está al lado, porque la danza no es solamente bailar, tiene que ver con un contacto que se juntan, tiene que ver con un interés Bueno, lamentablemente, profe Luis, estamos teniendo dificultades con la parte técnica, no tenemos su audio, vamos a ver vamos a ver si si escuchamos a ver lamentablemente, lamentablemente, profesor, no tenemos no tenemos seguramente la tecnología o tal vez la conexión de sus manos libres, pero no tenemos no tenemos el audio de sus palabras, lamentablemente, seguramente también está pasando algo similar a lo que pasa con el otro profesor Alejandrino Vázquez, que también tenemos dificultades con el audio, pero si le parece, esperamos ahí en línea, no se desconecte, vamos a tratar de solucionar el inconveniente y vamos a intentar el contacto con el profesor Alejandrino Vázquez, que creo que volvió a conectarse y vamos a ver si lo podemos escuchar porque es importante la participación de todos y cada uno de ustedes, por supuesto, así que si la parte técnica me da el ok aquí en la señal por privado, yo le paso la voz a Alejandrino Vázquez para que podamos probar e intentar tener sus palabras. Bueno, bueno, lamentablemente ni el profesor Luis Marinoni ni el profesor Alejandrino Vázquez podemos tenerlo aquí en esta transmisión, pero bueno, se puede y que le vamos a hacer la tecnología juega un papel importantísimo y en este caso nos está poniendo una falta ahí al llegar en el área ya para definir, para terminar el programa y no estamos pudiendo sacar nítida y prolija digo bien la señal de audio ni tampoco de video por ahora, pero vamos a ver si intentamos una vez más definitivamente definitivamente y para con mucho dolor es decir es imposible establecer la comunicación así que bueno en honor a la verdad no podemos dejar de agradecer a los técnicos que aquí en privado nos comunican y nos dicen todo lo que tenemos que ir haciendo y bueno y este este es un momento de creatividad de aprendizaje para todos nosotros feliz día profesor Alejandrino Vázquez un abrazo grande feliz día y bueno para todos y cada uno de los que estuvieron formando parte de este encuentro en el 29 de abril día internacional de la danza muchísimas gracias gracias